al chile. Mis amigos, soy mi beñamel. Bienvenidos a su chile favorita. Aquí en las noticias, o te enchilen, o te dejan picada. Veamos, ¿huelen el miedo? ¿Hueles el miedo, señor productor? El miedo huele, ¿no? Yo sí, yo, yo sí huelo el miedo. Ustedes huelen el miedo, mi querida chilebanda, lo huelen a distancia, como sabuesos, porque yo huelo, huelo y huelo mucho miedo. ¿Y a qué voy? El PRI-AN-RD busca impugnar la revocación de mandato, misma que votaron a favor. Le voy a explicar cómo está la cosa. Son unos cuantos políticos del PRI-PAN-PRD que casualmente tienen estas reuniones con Claudio X González, Gustavo de Hoyos-Walter, etcétera, con esta alianza de Vapor México. Y si usted recordará bien, fue el 7 de septiembre cuando se votó el la las leyes secundarias de la revocación de mandato, porque a eso vamos. La revocación de mandato está aprobada desde dos mil diecinueve, prácticamente de dos mil veinte, está aprobada la revocación de mandato, y no habían hecho las leyes secundarias. El INE ya estaba regulando, la Suprema Corte dijo, no sean omisos, tienen que sesionar en septiembre, pues literalmente lo primero que pusieron cerró la mesa fue la revocación, y el 7 de septiembre estaba aprobada. Entonces, me parece muy curioso, porque hoy veo que sacan estos spots, los de, bueno, no este spot, es Santiago Krill particularmente, el que está haciendo esta campaña, ¿no? Aquí, hace doce horas, Santiago Krill dice, presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte sobre la revocación de mandato, en Vapor México defendemos la democracia y el respeto a nuestra constitución, por eso estamos en contra de que esto se convierta en un instrumento de promoción gubernamental, y aquí están en la Suprema, casi casi ya van un banquito verde, pero bueno, creo que no fue necesario, aquí está Moreira, están los del PRI, PAN, PRD, bla, 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 y, ok, ¿qué dice Santiago Krill? No vamos a escuchar los argumentos de Santiago Krill, acuérdese que es importante escuchar antes de opinar. Este es el argumento de Santiago Krill, dice justo, pido con el respeto que me merece, que merece la Suprema Corte y Justicia de la Nación, las ministras y los ministros que la integran, que esta acción de inconstitucionalidad que presentamos pueda desahogarse lo más pronto posible, debido a que los tiempos se han establecidos para el correcto desarrollo del ejercicio. Esto es lo que dice Santiago Krill. Nuestra primera acción de inconstitucionalidad, los integrantes de la coalición Vapor México, diputadas y diputados de esta Cámara, y la presentamos precisamente en contra de la ley federal de revocación del mandato. Lo hicimos porque plantea una pregunta muy engañosa. No es una revocación simple y llana, si se debe o no revocar el mandato del presidente de la República, sino además dice si se debe o no ratificar, que continúe en su gestión. Eso no lo dice la Constitución y por eso pensamos que es inconstitucional. Pero por otra parte, también aprovecho para decirles que creemos y estamos convencidos en la democracia directa, en las candidaturas independientes, en la iniciativa popular, en las consultas y en la revocación del mandato, pero que sea revocación. Le pedimos a la Corte de Justicia, a sus ministras y a sus ministros que resuelvan lo más pronto posible, porque ya tenemos los tiempos encima, sobre esta acción de inconstitucionalidad que la presentamos en los términos, como lo prescribe nuestra carta mañana. Esperemos que tener una buena respuesta de ello. Ok. Santiago Krill dice que están impugnando y es por la pregunta. Se acordarán que cuando estaban hablando de estas leyes secundarias, la pregunta fue un mix entre lo que quería la oposición y lo que quería Morena, que quiere decir que ellos querían a fuerza que se hablara de la pérdida de confianza, porque así lo establece la Constitución, como aprobaron la revocación del mandato bajo el yo ciudadano voto sí o no le quiero. De hecho, me ayudas a buscar la pregunta, producer, como la aprobaron en el Senado, como fue la ley secundaria que así pasó también en la Cámara de Diputados, porque justo la pregunta es si quiero retirar el voto, no quiero que continúe el mandato por pérdida de confianza, y en el otro es si quiero que continúe el mandato por el tiempo. Ahorita les voy a decir exactamente las palabras porque fue el mix que muchos nos quejábamos un poco de parece muy rebuscado, pero es lo que consiguieron, ¿no? Está medio rebuscadón, pero es lo que consiguieron los diputados, ¿no? Ok. Y los senadores. Pero a ver, dicen que están muy a favor de la democracia directa. Está bien. Pero a ver, aquí está el cómo votaron los diputados, porque estamos hablando sobre todo de diputados, son diputados los que la van a impugnar. ¿Cómo votaron los diputados esta ley? Esta se aprobó el 7 de septiembre, aquí está, minuta con proyecto de decreto por el que se expide la ley federal de revocación de mandato, aquí justamente viene. Ahora, aquí ahorita voy a meter a la gaceta parlamentaria, pero votación. A favor, 483 votos, Morena 194, PAN 107, PRI 71, Partido Verde 41, PT 33, Movimiento Ciudadano 23, PRD 14. En realidad, en el PAN hubo una abstención y uno en contra, fue Mariana Mancillas Cabrera la que votó en contra, y la abstención del PAN fue de Cuadri, porque se acordará usted, y aquí apúntenlo, tomenle screenshot para que cuando Cuadri quiera hablar de la revocación de mandato, le recuerde usted que no la votó, o sea, votó en abstención. ¿Por qué votó en abstención Cuadri? Quién sabe, pero votó en abstención Cuadri. Ahora, aquí hubo cuatro personas ausentes, quienes estuvieron ausentes en esta, en la revocación de mandato, en las leyes secundarias de la revocación de mandato del PAN, estuvieron ausentes Teresita de Jesús Vargas Meraz, María Berta Espinosa Segura, Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, y Ruiz Félix Durán Ruiz. Ellos son los que estuvieron ausentes por parte del Partido de Acción Nacional, o sea, estos cuatro diputados en realidad no tendrían mucho caso que se quejaran o que salieran a hablar de la revocación de mandato porque no la votaron. Pero bueno, también de Morena hubo cuatro, ah no, perdón, estos cuatro son de Morena, perdone usted, estos cuatro que le acabo de mencionar estuvieron ausentes son de Morena, aquí están los cuatro diputados ausentes de Morena, o sea, no fueron a sesión para votar la revocación de mandato, para que le tome screenshot. ¿Quiénes fueron los del PAN? Ahora sí, este está bien. ¿Quiénes fueron los del PAN? Que, pues no más no, miren nada más qué chulada. Mónica Becerra Moreno, José Antonio García García, Mario Mata Carrasco, Nora Elba Oranday Aguirre y Vicente Javier Berasteguiostos. Este personaje lo hemos escuchado mucho en Tamaulipas, acuérdese que es de este grupo cercano a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ¿no? Pero bueno. Ellos son los cinco diputados del PAN que no fueron a la sesión, no la votaron, el PRI la votó a favor, el Partido Verde hubo un ausente, del PT todos a favor, Movimiento Ciudadano todos a favor, PR de todos a favor. Aquí, por ejemplo, hay uno del Partido Verde que pasó lista y no votó, o sea, estaba en la sesión, pasó lista y no votó. ¿Quién fue? Cuauhtémoc Ochoa Fernández. Si alguien lo conoce, pues reclámenle porque está ahí yendo y no está trabajando, o sea, ¿quién sabe qué está haciendo? Fue solamente a presentar asistencia y se fue a dormir, quién sabe. Pero bueno, el asunto es que todos ellos la votaban a favor. ¿En dónde entra el problema? Pues que para los artículos reservados cambia la historia. El PAN votó prácticamente todo en contra, y el PRI también, y el PRD. O sea, PAN, PRI y PRD votaron en contra los artículos reservados. Y es aquí en donde ellos se estaban quejando por la pregunta, que no querían la pregunta como se había propuesto. ¿Qué es lo que se...? ¿Cuál es la pregunta? Ahí les va. La pregunta por la que están armando todo esto y dicen que es inconstitucional es, ¿estás de acuerdo en que el nombre de la persona, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo? Las opciones de respuesta son A, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, B, que siga en la presidencia de la república. El que esta pregunta diga, o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo, es lo que ellos consideran que es inconstitucional. Porque en la constitución, en la ley como la aprobaron, dicen que se podrá solicitar la revocación de mandato por la pérdida de confianza. Así es como la aprobaron, estuvieron insistentes para aprobar la revocación de mandato, que tenía que incluirse él por pérdida de confianza. Entonces lo que ellos quieren es que la Suprema Corte entre al quite y diga, vamos a quitar de la pregunta el o siga en la presidencia de la república hasta que termine su periodo. Y que en las opciones de respuesta se diga A, que se le revoque el mandato por pérdida de confianza y B, que siga en la presidencia de la república. Están jugando, se están haciendo jariquíes a los pacas, ¿me entienden? Porque aunque mucha gente me ha dicho, es que es muy técnica, es que es una pregunta que la gente puede no entender, ¿por qué no nada más le pusieron? ¿Quieren que el presidente se quede sí o no? O sea, no puede ser una pregunta tan sencilla porque las implicaciones legales son importantes. Las implicaciones legales de esto, suponiendo que esto se aplique y que no la ganara, pues es que necesitamos un nuevo presidente. Necesitamos convocar a elecciones. Subiría el secretario de gobernación y tendríamos que convocar a elecciones. Cosa que no va a pasar, porque si estuvieran tan seguros de que el presidente López Obrador pudiera perder la confianza de la gente, entonces no estarían impugnando absolutamente nada. No estarían declarando, no estarían diciendo que es inconstitucional, no estarían poniendo a la Suprema Corte a revisar si es inconstitucional o no. Única y exclusivamente estaríamos hablando de bajo qué criterios, cuáles son las reglas para que todos participen. Y a eso quiero llegar, porque parece que a mucha gente se le ha olvidado un poco que tenemos un debate mucho más amplio, tenemos un debate mucho más amplio sobre lo que está pasando en México. Y yo, miren, se los digo una y otra vez, yo no soy fan de la ideología panista. Nunca lo he sido ahí, sí, nunca he sido fan de la ideología panista, ni lo seré en ningún momento de mi vida. Yo no creo que tengamos que beneficiar a los menos esperando la buena de Dios de que gracias a ellos se levante el resto del pueblo. Definitivamente yo no creo en esa idea, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Así que, dicho eso, sí quiero hacer una comparación entre panistas. Ahí sí, quiero hacer una comparación entre panistas, porque solamente son ellos, son estos diputados que por un lado te dicen sí quiero la revocación de mandato, pero por otro lado quieren jugar con la pregunta y ahí sí confundir a la gente para que ellos puedan interpretarla. Lo que quieren es dejar una pregunta a tal grado que se pueda interpretar. Aguas, porque la pregunta es muy clara, no hay, en realidad no está sujeta a interpretación. Opción A, se va por pérdida de confianza. Opción B, quiero que siga lo que dure la presidencia, que continúe durante la presidencia. No hay opción para la interpretación, no hay opción para que digan, ay, es que si le pones que se va a quedar, entonces van a decir que le van a, lo van a extender otros seis años. Nadie está, no se puede. No es como que le estemos extendiendo el mandato. No es como lo que ellos hicieron con el presidente del INE, para que me entiendan todavía con palabras más claras. Que ni siquiera le preguntaron a la gente, todavía es peor. Porque se hacen, insisto, se hacen hariquiri solos. Cuando fue lo del, cuando fue el cambio de IFE a INE, Lorenzo estaba. Lorenzo ya era presidente del IFE. Y entonces convierten al IFE en INE. Y dicen, yo nunca me acuerdo que hicieran una consulta popular, nada, ni siquiera que se fueran por el protocolo. Absolutamente nada. Y entonces de forma automática hacen borrón y cuenta nueva. Dicen, pues como es INE y es nuevo, pues empieza de cero. Y eso ha hecho que Lorenzo Córdoba hoy por hoy siga siendo el presidente del INE y que legalmente se cantiara hasta el 2023. Porque a él sí le ampliaron su periodo como consejero presidente del INE con este cambio. Pero aquí no está sujeto a interpretación, no está sujeto a ningún cambio de último minuto, no está sujeto a es que se nos ocurrió. Por supuesto que no, no está sujeto a eso. Es muy claro, se queda por lo que le reste de presidencia, tomó solo en tres años, dos años, se va. Es el punto medio positivo, diría yo, por las implicaciones jurídicas que tiene esta pregunta. Entonces, en este afán de querer poner un cuatro, hay un panista que sí está viendo un poquito más allá y fíjese qué cosa tan curiosa. Es Damián Cepeda. Damián Cepeda, lo he dicho muchas veces y hasta el momento creo que no me ha dado señales para decir lo contrario. Pero Damián Cepeda podrá gritar mucho, podrá lo que usted quiera, guste y mande. Pero al final Damián Cepeda se ha abogado un poquito más por la congruencia, le voy a decir por qué. Mientras estos diputados del PRI-PAN-PRD, perfectamente adoctrinados por Claudio X. González, siguiendo esas instrucciones que les da su patrón. Lo que está, mientras ellos están haciendo esto, el INE pone como regla el que para recabar firmas uno tenga que tener un celular. Y entonces Morena se enchila y dice, a ver, o sea, tú INE estás pensando que todas las personas tienen acceso a un dispositivo. Es más, estás asumiendo que tienen acceso a un dispositivo que tienen internet. Eso no pasa. No podemos cerrar, no podemos complicar el que la gente participe en algo tan importante como lo es la revocación de mandato. Entonces, mientras Morena evidentemente está en el Senado debatiendo estos temas para dejar con toda claridad que se tiene que hacer un proceso accesible y que tiene que haber formatos escritos y que tienen la misma validez que una persona que pueda recabar su firma a través de un dispositivo móvil, el único que está justo entrando en ese debate y que terminó apoyando a Morena en este mismo tema es Damián Cepeda. Porque justo está diciendo, esto, o sea, tenemos que hacer una revocación de mandato y pedirla fácil por cualquier medio electrónico o físico. No podemos pensar que en todo México hay internet, que en todo México hay dispositivos móviles. No podemos pensar que en todo México tenemos las condiciones para que solamente a través de un dispositivo electrónico se puedan recabar firmas. Así que mientras el INE y los senadores están peleando por esto, por así llamarlo, pues aquí abajo están peleándose por una pregunta que ya fue aprobada, una pregunta que no tendría por qué haber llegado a la Suprema, porque es una pregunta completamente clara que establece futuro A, futuro B, ¿qué quieres? Y no está sujeta a interpretación. Entonces, mientras son manzanas, esto es justamente lo que dijo Damián Cepeda sobre la revocación de mandato, lo que de verdad le debería de estar preocupando a los diputados, a los políticos y a nosotros, y no impugnar una pregunta que a esas alturas ya fue aprobada, por Dios. Yo hoy quiero hacer uso de la palabra para hacer una reflexión. Primero que nada, celebrar el acuerdo que se da entre las distintas fuerzas políticas. Tengo algunas semanas haciendo una reflexión. ¿Cómo se le puede ayudar más al país? Sin duda alguna, el pleito, la confrontación siempre está ahí a la mano muy cerquita y en el momento en el que se requiera, pues uno puede levantar la voz, gritar, interrumpir, en fin. Pero la conclusión a la que he llegado es que este país requiere más acuerdo que diferencias, requiere más consensos que disensos y tenemos que esforzarnos por lograrlo. Yo soy de los que cree, digo, es más, no soy de los que cree. La Constitución dice que teníamos la facultad para interpretar y le soy sincero, cuando lo pusieron en la mesa no lo traía en el radar y me gustó de alguna manera detectar o recordar que este poder legislativo tiene esa facultad de interpretación. Sin embargo, hay que estar conscientes que generó también temores, lo digo abiertamente, generó inquietudes. Lo dije yo ayer en la comisión, lo digo hoy. ¿Por qué? Pues precisamente porque en muchas ocasiones hemos tenido desencuentros, desencuentros en donde sentimos algunos que no hemos sido escuchados y creo que viceversa, seguramente. Ofensas van, ofensas vienen, no hay acuerdos, en fin. Y eso creo que generó un ambiente de temor de que se iba a abusar de esa facultad y que mañana se iba a querer interpretar con ligereza cualquier artículo en un momento en el que un órgano del poder público no estuviera interpretándolo como quisiera la mayoría. Yo decía ayer y lo digo hoy, creo que es un riesgo con el que tenemos que vivir. Primero, porque existe la facultad. Pero segundo, tampoco nos preocupemos de más porque tiene límites constitucionales. Dice la Constitución que para interpretar se requiere el mismo proceso que para aprobar una ley. Entonces, si mañana quieren interpretar la Constitución, pues requerirán de dos terceras partes para poderlo hacer, entonces no lo pueden hacer. Y si requieren interpretar una ley, pues yo le diría a quienes estamos en la oposición, pues así como la pueden interpretar, al día de hoy la pueden cambiar porque tienen mayoría en ambas cámaras. Entonces, realmente el riesgo creo que está delimitado. Sin embargo, me parece una extraordinaria noticia el que haya, la política haya triunfado y que evitando esos riesgos se haya encontrado la manera de sí pronunciarnos. En lo personal, yo creo que hay que mantener la palabra. Uno para construir relaciones duraderas en política tiene que ser un hombre o mujer de palabra. Y no hay duda aquí que este legislativo, cuando debatió la revocación de mandato, tomó una decisión. Y la decisión fue que podía haber dos maneras de recolectar firmas, el formato físico y el formato electrónico. No es un tema que se nos pasó de noche, que nos sorprendieran. No, se sabía que el INE pretendía otra cosa porque ya habían publicado o se habían filtrado unos prelineamientos. Y aún así, en la mesa de negociación, abiertamente se puso en la mesa a debate el tema. Y se dijo, debemos de ser pro-democracia. Tenemos que ir y facilitarle a los mexicanos que puedan acceder a la revocación de mandato si así lo deciden. Y la verdad es que conscientemente todos los legisladores votamos a favor de ello. Entonces, hoy lo honorable es reconocerlo y decirlo. Porque evidentemente el INE tomó una decisión que atenta contra la ley. Yo soy un defensor fuerte del organismo como órgano autónomo, pero eso no lo exime de que se puede equivocar. Y en esta ocasión su lineamiento va en contra de la voluntad legislativa. Esa es la verdad. Y no perdemos absolutamente nada en reconocerlo. Al contrario, creo que tiene más valor. Porque en efecto, así como algunos protegemos de ataques los órganos autónomos y otros creen que a veces exceden, yo sí creo que hay que respetarle a cada quien sus facultades. Y el único facultado en este país para legislar se llama el Congreso de la Unión a nivel federal. Yo respeto que cada órgano defienda sus facultades, pero siendo integrante del Poder Legislativo, estoy aquí para defender las facultades del Poder Legislativo. Y en este caso, no hay duda, los mexicanos deben de poder pedir revocación de mandato fácil, si así lo deciden. Yo sé que va a ser más trabajo para el INE. Tendrán que hacer ese trabajo. Yo sé, y hay que decirle a los ciudadanos, que quizá algunas firmas tengan dudas y sean rechazadas. Es parte del riesgo. Pero no podemos ponerle una traba al ciudadano que quiere pedir revocación de mandato y decirle, solo lo vas a poder hacer si tienes un celular con estas condiciones o esta computadora o este acceso a internet, por favor. Esa no es la realidad de nuestro México, desgraciadamente al día de hoy. Y en todo caso, es derecho y libertad de cada ciudadano hacerlo como mejor le vengan gana. Por todo eso, mi respaldo y mi reconocimiento a este acuerdo político. Gracias. Muchas gracias. Insisto, podemos, y aquí entramos en el podemos estar de acuerdo o no en muchas otras cosas con la mesa de peda, pero a lo que voy es en la oposición deberían estar haciendo ese debate. Deberían estar haciendo ese debate sobre la forma en la que van a acceder a la revocación de mandato, no por una pregunta que pues dejó particularmente todas las necesidades cubiertas. Ellos justamente quieren hacer uso de esa facultad interpretativa para interpretar los resultados de una revocación, este, de una, de la revocación de mandato. Eso es lo que quieren, interpretar los resultados de la revocación. Aquí no hay que interpretar nada. Los resultados son A, B, punto. ¿Qué es lo que dijo la gente? Punto. Tan, tan. Lamentablemente, mientras la oposición justamente está haciendo ese debate, ese es completamente innecesario. Y les voy a decir por qué es lo preocupante. Aquí está la ley. Esto es lo que se aprobó. Esto es lo último que se aprobó. Y en esta parte de la ley de revocación de mandato, dice sección segunda de la fase previa, dice, las ciudadanas y ciudadanos interesados en presentar la solicitud deberán informar al instituto durante el primer mes posterior a la conclusión del tercer año del periodo constitucional de la persona titular de la presidencia de la república. O sea, estamos en los tiempos porque justamente acaba de el año constitucional fue cuando el presidente el presidente presenta su tercer informe, o sea, el primero de septiembre presenta el informe y es el año constitucional. Es cuando se podrán recabar firmas para la solicitud de revocación de mandato durante el mes previo a la fecha señalada anteriormente. El instituto emitirá a partir de esta fecha los formatos impresos y medios electrónicos para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades seleccionadas. O sea, tenemos de aquí a diciembre, para que me entiendan, tenemos aquí a diciembre para organizarnos y solicitar la revocación de mandato. Pero aquí el artículo 11 dice que son los formatos impresos y medios electrónicos. O sea, el instituto emitirá a partir de esta fecha los formatos impresos y medios electrónicos para la recopilación de firmas, así como los lineamientos para las actividades relacionadas. Esta facultad interpretativa a la que nos estamos enfrentando ahorita está aquí, que le dan la opción al INE de que decida, porque más abajo justamente dice que el instituto proporcionará el formato autorizado para la recopilación de firmas y les dará a conocer de forma detallada el número mínimo de firmas requeridas. O sea, pueden ser impresas, pueden ser electrónicas, pero el instituto decide. Y esta interpretación es la que está tomando el INE, de para ahorrar gastos vamos a hacerlo electrónico. Y al hacerlo electrónico, indudablemente están sesgando a toda la población porque no todos pueden acceder al formato electrónico. Entonces, aquí, y de hecho justo dice, si las firmas se presentan en un formato diverso, la aprobado por el instituto, la solicitud será desechada. Este es el problema de no estar debatiendo y de no estar entendiendo lo que está pasando y cuál debería de ser el centro del debate. Que todos puedan participar, que toda la población pueda participar. Eso es lo importante. Que quien sea, que quien quiera participar con su firma, lo haga. Y eso es lo que no están haciendo. Porque si el INE se va con esta regla, que es la que están, que es justamente el tema de Morena en el Senado y Damián Cepeda. Si Morena, si el INE dice, solamente va a ser por formato digital, electrónico, entonces si alguien llega con un formato impreso, no va a poder participar. Porque si se presentan en un formato distinto al que aprobó el instituto, pues entonces ya valió queso. Ese es el tema. Mientras quieren distraer con la acción de inconstitucionalidad, aquí hay un debate más serio entre lo que quiere el INE y lo que es necesario para el pueblo. Ese es el problema. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!